Vamos a asistir a la temporada de Londres. ¿Vamos a ser presentadas en sociedad? Elizabeth será presentada. Daido, no. Pero, ¿por qué? Conoces las costumbres sociales para una mujer, Daido. Elizabeth no tiene renta. Tú debes conocer a cuantos caballeros sea posible antes de comprometerte. Cuando todo esto lo herede su padre, no quedará nada para ella. ¿Y yo? Es improbable que algún caballero de buena familia esté dispuesto a crear un vínculo serio con Daido. Y uno que no lo fuera, rebajaría su posición social. No es solo mi prima, mamá. Papá, por favor. Es mi hermana. Te entrego las llaves de la casa. No puedo ir a Londres sin ella. Tu tía las ha llevado consigo durante 30 años. Yo no soy Lady Mary, no soy una solterona no deseada. Lady Mary es muy mayor para seguir encargándose de la casa. Podrás asumir tu responsabilidad a tu regreso. Os necesitaré a las dos para que no os metáis en líos. ¿Me estáis castigando?